¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a Alejandro Cajas Vlogs. Yo soy Alejandro y el día de hoy estamos en la ciudad de Arica. Empezando el día lo que quería hacer a como dar una vuelta, enseñarles un poquito lo que hay por acá. Esta es una ciudad que se encuentra al norte de Chile, de hecho es la primera ciudad con la que se van a encontrar si cruzan la frontera por tierra desde Perú. Vamos a dar una vuelta para conocer algunos lugares de esta hermosa ciudad. Cerca del centro un camino sube hacia el cerro Morro de Arica que tiene vistas panorámicas del Museo Histórico y de Armas. Arica es una ciudad comuna y puerto del norte grande de Chile, capital de la provincia homónima, ubicada en la frontera septentrional de Chile a sólo 18 kilómetros al sur de la frontera con Perú. La ciudad sirve como un puerto libre para Bolivia y gestiona una parte sustancial del comercio exterior de este país. Entre los turistas, particularmente chilenos, es conocida como la ciudad de la eterna primavera, por su clima agradable y además por ser la puerta norte del país. En este momento empieza a caminar por la costa hacia el sur y llegó a este espacio que se llama Alacrán, que fue declarado monumento nacional el 13 de diciembre de 1985. El gobierno de Chile convirtió la isla en una península en 1964, construyendo un camino artificial que la unió con el continente. Y en la actualidad, la península alberga en su costado norte al club de yates de Arica, mientras que en el costado sur se ubica la playa del Alacrán. Muy apreciada para la práctica del bodyboard y del surf. Desde aquí se obtienen espléndidas vistas del morro, el puerto y la ciudad. Se accede a esta por la avenida Comandante San Martín al Sur. Continúo caminando por la costa, en esta ocasión hacia el norte y me voy a una de las playas más conocidas de este lugar. Para entrar a la playa hay un montón de vallas y no sé por dónde entrar. Es jueves, van a ser las 3 de la tarde y esto está vacío. El hotel que acabo de llegar es uno que tiene una mejor ubicación. Entonces tengo que quedarme aquí que llegue la hora de coger mi vuelo de regreso. El lugar está bonito. Sí, está chévere. Hace mucho sol y también hace mucho viento. Vi que esta es la playa de Chinchorro y es como de esta ciudad la playa turística porque es la única que tiene como arena y cosas así para que los turistas puedan venir. De ahí de lo que he estado recorriendo el resto de playa ha sido más como centros pesqueros y cosas para para naves marítimas. Hace bastante viento. Bueno, prácticamente el resto de la playa sigue sigue igual. Con lo que les estoy enseñando ya se pueden dar una idea de cómo es este lugar. gigantesca, gigantesca la playa no es, pero sí, 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 se le ve bonita. También de pronto lo que no hay actividad por lo que estoy paseando relativamente solo por aquí. Hay pocas personas que están como en un grupito de dos, tres personas por ahí que están pasando y a ver si ahorita no hay más. Algo que le veo y que me gusta es que a la ciudad como tal se le siente segura. Estoy caminando por ahí y tal y es tranquilo. Pero eso durante el día porque muchas personas, sobre todo taxistas con los que he estado conversando, me han estado diciendo que el tema de la migración irregular por la difícil situación que puede haber en otros países es lo que ha estado perjudicando todos estos lugares y que la delincuencia ha aumentado. Lo mismo me dijeron aquí en Arica cuando llegué en la madrugada conversando con un taxista. Lo mismo me dijeron en Calama que sienten eso, que las ciudades ya no son tan tan tranquilas. Pero aún así yo los veo muy, muy bien. He estado sin ningún problema por aquí. Bueno, esta parte de este video si quería hacerlo así en un momento más tranquilo porque no había podido hablar un poquito sobre el que me parece aquí Chile. Y ahorita que estoy aquí en Arica ya por salir, quería como contarles un poquito la experiencia mía con Chile como tal. Me he estado moviendo muy rápido. Entonces cuando llegué a Arica prácticamente llegué cerca de la mañana y en el mismo momento cogí un bus y me fui hasta Iquique. En Iquique igual, pasé una noche y luego otra vez me moví súper rápido hasta San Pedro de Atacama. Y en San Pedro de Atacama ya me moví a Bolivia. Entonces ha sido más el tiempo que he estado moviéndome acá que por lo que estaba así en un lugar tranquilo. Aquí en Chile la gente es tranquila y es muy amable. Entonces si tienen la oportunidad te ayudan. He estado conversando con taxistas, con personas donde he estado comiendo y siempre te tratan de ayudar. Si es que tienes un problema te dicen mira haz esto, si te vas a mover trata de coger esta ruta, este bus, en tal lugar, tal, o te dicen sabes que mejor si es que te sientes perdido dime qué es lo que quieres hacer y yo te ayudo y te busco una solución o te ayudan a tener esa solución. Y eso me pareció algo súper súper chévere sobre todo con los turistas. Entonces los turistas pueden estar tranquilos. Hay sectores también que yo los siento como muy lindos, muy chéveres, muy seguros como este momento aquí. En Iquique igual. Pero como en todos los lugares hay sectores. Entonces hay lugares donde tú no puedes estar hasta muy tarde o tienes que estar como más pendiente. ¿Qué pasa en todas partes? Por ejemplo cuando llegué a Calama en la madrugada. Justo en ese momento estaba llegando con un amigo con Rom. Y me parece que llegamos como entre las 3 y las 4 de la madrugada. Y un taxista se acercó y nos dijo que hay taxis irregulares que por lo general tú te subes, te roban. Y bueno, eso en el mejor de los casos. Porque hay otras veces que les disparan, asesinan y luego van y los arrojan al desierto. Y este taxista para intentar ayudarnos nos llevó a un lugar donde podríamos esperar. Era una cafetería que atiende 24 horas. Entonces ahí puedes comprar algún sánduche, alguna cosa así. Y tienes café ilimitado y puedes esperar. Hay muchos de estos lugares donde no pude grabar. Porque es como un tema más delicado. Me habría gustado mucho el poder platicar más tiempo con gente local. Estar todo el tiempo ahí con conversaciones más largas y más profundas sobre todo. Porque muchas cosas han sido como rápidas, si, no, tal, conversaciones breves. Entonces nada, por hoy era eso. Simplemente dar una vuelta. Si te gustó el vídeo dale like, comenta, comparte. No olvides de suscribirte y nos vemos en la siguiente. Suerte.